Houston, Dance Stars, el aplauso fuerte esta noche, vamos y oídos. En esta noche recibimos un buen aplauso, David Hernández. Y el aplauso fuerte esta noche para Agüero Acuña. También tenemos esta noche en la pista Jason Reyes, el aplauso fuerte para él. El aplauso para Eric Reyes. Y esta noche el aplauso para Jerry Lee. Y el aplauso fuerte, damos y adiós, para Alexander de León, fuerte el aplauso. Ellos son, y el chambrado de honor, Christian Campos. Ellos son Houston, Dance Stars. Un buen aplauso para ellos esta noche. Y un buen aplauso esta noche. Houston, Dance Stars en la casa con ustedes presentes. ¡Gracias! ¡Gracias!